El control de residuos se enmarca en la resolución 714, SENASA, que es el Plan Nacional de Regulación de Residuos Provenientes del Exterior. El objetivo es el control sofitosanitario en todos los puntos de ingreso al país, a efectos de prevenir el ingreso de plagas y enfermedades provenientes de residuos del exterior. Los residuos que se encuentran en las embarcaciones, generalmente son residuos provenientes del área de cocinas, comedores, restos de comida, residuos orgánicos de origen animal o vegetal. Las embarcaciones son embarcaciones comerciales, recreativas y deportivas. Pueden ser desde cruceros, portacontenedores, embarcaciones de investigación y veleros o yates. Y como hemos tenido eventos de velas, regatas deportivas. En la Regional Buenos Aires Sur estamos implementando la informatización del sistema de residuos para que los agentes marítimos u operadores puedan ingresar vía web.